Esta canción es Pabapita de Dios, yo sé que la han escuchado Y si él nos ama, si él nos quiere Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama en un atardecer Lo dice en sus palabras, con las olas del mar Me dice que me ama, con su respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo Yo pasear, que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo Yo pasear, que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama cuando veo la cruz Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo Me dice que me busca cuando salgo Yo pasear, que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo Que lindo es para Vitorio Que lindo es para Vitorio